sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos un vídeo muy interesante vamos a cobrar el edro de taiko nos vamos a posicionar en el edro de val halal así mismo vamos a hablar de orbiter porque tienen dos nuevos airdrops de unos meme coin vamos a ver si calificamos vamos a hablar también sobre el proyecto babylon porque recaudó 96 millones de financiación y nos vamos a seguir posicionando así mismo vamos a hablar de muchos temas interesantes así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like muchas gracias por siempre ver los vídeos y comenzamos por cierto para los que utilizamos coinbase wallet y tengamos disponibles unas ciertas tareas te invito a ingresar a tu wallet para verificar si eres elegible para realizar unas tareas del token running y así ganar 55 dólares según esta guía en total son 11 tareas y se completan en no menos de 20 minutos las primeras cinco tareas son tipo testnet luego utilizar la wallet nativa de rom lastimosamente no está disponible en mi país pero si anteriores campañas estuvieron disponibles entonces ya he cobrado estos airdrops hoy muy fácil y rápidos son en la wallet de coinbase así que te invito a revisar necesitas tener una cuenta también de coinbase y que tu país esté disponible también para los que intentamos enlazar nuestra cuenta de su y para futuros rewards con nuestra wallet de solana y de ethereum actualmente está funcionando bastante bien sólo necesitas para los fees en la red de su y muy bien vamos a hablar del proyecto valhalla y te lo vuelvo a traer porque ha tenido un partner con el proyecto de x stereo recordemos que x stereo tiene 60 millones de financiación te voy a ser sincero de momento no han salido muy bien los airdrops de tareas sociales pero este es un airdrop que se realiza una vez y no tenemos que seguir haciendo publicaciones por ejemplo para obtener todos estos puntos simplemente tenemos que seguir cuentas en twitter luego nos vamos a especial y aquí hay otras tareas de hacer unos retweets y también en este apartado voy a tratar de estar migrándonos mejor a tareas de testnet porque actualmente las testnet han estado pagando relativamente bien por ejemplo tenemos a taiko que ya lo vamos a cobrar nos ha pagado bueno no fue tanto pero por lo menos pagó algo decente ovni network nos pagó 800 dólares otras testnet nos dieron 200 el proyecto que vamos a hablar de babylon nos entregaron un nft de 100 dólares así que si te hacías unas 34 cuentas ya tenías 400 dólares así que creo que nos vamos a enfocar más en la testnet y déjame en los comentarios te gustan más los airdrops de tareas sociales o los de testnet pero bueno aún así este sí lo voy a farmear porque está asociado a x estéreo y pueden llegar a darnos airdrops de x estéreo y de este proyecto entonces unas tareas muy sencillas y no es de esas tareas que tenemos que ingresar a diario sino que hacer una vez toda la guía y listo lo dejamos nos olvidamos de él si nos dan 5 dólares y nos dan 100 dólares pues bien así que te lo dejo en la descripción muy bien ahora vamos a cobrar el erdo de taiko para eso te voy a dejar este link en la descripción si ahora es elegible vas a venir y con tu misma cartera vas a conectarla y vas a cobrar el erdo a qué precio salió a unos 4 dólares pero se se derrumbó aproximadamente a los 240 rebotó a los 280 yo vendía el 50 por ciento en los 280 y lo demás lo sigo holdeando pues porque no vendía si hubiera vendido el 100% me hubiera salido bien la jugada porque hubiera recomprado más barato pero bueno en el momento el fomo te gana y pues sólo vendía el 50 por ciento aún así me siento bien voy a holdear aparte que vienen campañas en la mainet y de seguro vamos a necesitar los tokens de taiko así que yo voy a seguir formando ese proyecto no ha sido el mejor erdo pero si digamos que obtuve bueno 100 145 toques serían 200 300 entre 300 a 400 dólares obtuve por cada cuenta eso sí no fue fácil te voy a ser sincero pero bueno todo suma como dicen y se vienen las campañas en mainet donde seguro va a haber un erdo mucho más grande así que te invito a guardar por lo menos unos 100 dólares para farmear la mainet bien hay que saber cuándo posicionarse también porque hay proyectos por ejemplo no con y retrocedió fuerte actualmente empezó a subir también yo me estuve posicionando en unos toques yo no doy recomendaciones de inversión pero si a la baja estuve acumulando fox y estuve acumulando unos ordinales que eran el de doc y también estuve acumulando el de satoshi que llegó hasta uno y algo actualmente ya voy a un por tres fox y voy a un 50% y un 50% en de noche entonces vamos bien van saliendo bien las jugadas así que hay que mantenernos activos y recordemos se compra cuando está en rojo y no en verde actualmente ya está subiendo entonces yo no estoy acumulando bien carb en el protocol ya salieron las ventas públicas te voy a dejar el enlace en la descripción con el cual vas a obtener 10 por ciento de descuento este igual es una jugada de alto riesgo solo para personas que tengan beneficio y bueno cuáles que hacemos con estos nodos de momento solamente se compran después nos van a habilitar para ponerlos a trabajar y nos van a ir generando cripto monedas mes a mes día a día también fees de la red y todo eso este proyecto tiene 20 millones de financiación tiene buenos partners entonces vas a venir acá vas a conectar tu wallet se compra en la red de árbitrum y lo compras con web eso sí tienes que intercambiar el ethereum por web de sirio puedes utilizar john pero otros change de tu preferencia conectas tu wallet y ya puedes comprar y muy bien actualmente solamente está el tier 8 9 10 11 y están a un precio de 0.33 ethereum bueno yo compré uno en tier 4 y 1 en tier 6 esperemos que nos den erro y recuperar la inversión totalmente arriesgada esta jugada pero un proyecto con 20 millones de financiación yo tomé riesgo así que te dejo link en la descripción si así lo deseas pero te recuerdo si quieres aprender a cómo utilizar esta tecnología puedes intentarlo o especulando y que probablemente no salga bien pero también puede salir mal aunque el peor escenario es que sólo recuperamos un 50 por ciento de nuestra inversión lo cual no está mal para una inversión porque hay inversiones en las cuales el riesgo es perder el 100 por ciento en cambio acá si llega a salir buena pues este capital lo duplicamos o lo triplicamos y si no pues perdemos 50 por ciento continuamos con orbiter lanzaron un pequeño airdrome de su primer meme coin llamada orbe guy toquen la verdad es que fue una burla porque bueno se fue demasiado rápido los del grupo entero eran creo que muy pocas personas lo lograron porque duró literalmente sea minutos o sea yo creo que no sé si logré alcanzar porque le di en claim me dio error y no sé si logré hacer el claim en realidad bueno esperemos que sigan repartiendo porque me parece injusto este proyecto se ha alargado demasiado la verdad es que debería repartirnos a todos por lo menos un porcentaje aunque sea unos 50 dólares de esta meme coin así que déjame en los comentarios si lograste este toque pero bueno también tienen otra campaña activa pero ésta ya sería para otro meme coin en la red de taiko puede ser rentable no lo sé el que se quiera arriesgar o no haya mandado fondos pues bueno aquí tenemos tareas si haces un bridge hacia la red de taiko para seguir ganando puntos después de 6 bridge calificas al erdro de esa meme coin también aquí hay otras tareas del proyecto de oxy dice si haces un bridge hacia árbitrum dice vamos a ir ganando 5 puntos y 38 uxis bueno éstas están bien por si vas a enviar ahora a a la blog chain de árbitrum entonces estas serían las tareas en cuanto a la tarea principal para taiko es ésta después de seis transacciones por cada seis transacciones vamos a obtener una porción de este erdro y muy bien vemos que el 6 por ciento ha sido mintiado entonces hay que verificar a cómo salen las transacciones en orbiter pero bueno te adelanto que orbiter es bastante caro por eso no me gusta este puente esperemos que pague de una vez su erdro y nos largamos de este proyecto otros puentes mejores pero bueno si quieres experimentar mandando a taiko seis transacciones y calificas a ese proyecto aunque según leí por cada seis transacciones es que te van a dar una asignación muy bien se me había olvidado también mencionarles que podemos verificar si ganamos este otro erdro en el cual los requisitos son obtener un dominio en ese o tener un dominio farcaster o haber hecho las tareas del vídeo anterior a ver haber implementado un contrato en la blog chain de beige entonces si lo hiciste vas a ingresar acá y vas a verificar si eres elegible te va a decir si eres de momento pues nada esperar a que se lance el proyecto y eso sería todo muy bien finalizamos con babylon un proyecto del cual hablé hace tiempo ganamos un nft que se fue a los 100 dólares 12 bueno acá podemos ver los precios de los nfts andan en los 150 matic unos 105 dólares y bueno este nft espero que ya lo tengas en tu cartera si no puedes si quieres lo puedes comprar yo no sé si va a ser relevante o irrelevante eso ya queda criterio de cada quien muy bien desde que ganamos ese nft ha habido una gran actualización es de que ahora tiene 96 millones de financiación algo a tener en cuenta es que oeste erdro se va en dos partes o en mainet tendríamos que seguir farmeando porque es un protocolo de restaking mejorado que después es mejor que bounce evita qué bueno vamos a vivir de una rentabilidad de un 25 por ciento pero recordemos que tenían 10 millones de financiación y este proyecto tiene nueve veces más casi los 100 millones hablamos desde que de que este proyecto se posiciona muy cerca de árbitro así que va paridad paradín poli chain y vainas dentro muy bien qué vamos a hacer primero necesitamos descargarnos una cartera de ok x no tiene que ser exportada sino que tiene que ser nueva porque tiene que tener una dirección de bitcoin si tú tienes la de ok x y es exportado una wallet tienes que darle crear dentro de la wallet otra nueva para que para que ésta si tenga una dirección de bitcoin ya que la meta más o las direcciones de rabio meta más no traen dirección de bitcoin nativo que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a venir y vamos a conectar nuestra cartera de ok x a esta página aceptamos acá y le damos en ok x hago hacia abajo y le doy en conectar una vez conecto acá clic acá y copio mi dirección me voy a venir al disco que te voy a dejar la de el link en la descripción nos vamos a verificar en el disco rica 6 horas vamos a poder pedir la fausas vamos a poner este comando pauset con este signo de interrogación espacio y la wallet que pegamos que copiamos perdón la vamos a pegar y le vamos a dar en enviar actualmente está fallando entonces hay que intentarlo cuando esté desocupada la pauset si no pues tranquilo podemos hacer otras tareas mientras recibimos los fondos y son tareas de galce el rol de verificado seguirlos en twitter aquí vamos a visitar estas páginas también si acá pues aquí vas a poner pues cuando pidas la fauset tienes que suministrar el hash de la transacción que te dé el bot y acá te vas a ir a twitter mencionan comenta da like retweet a un reposo y que suministres el like o el retweet de la tarea entonces nos vamos al twitter comentamos damos like en el último post y después vamos a copiar ese link le vamos a dar estar y lo vamos a pegar acá el link de twitter acá que vamos a hacer pues nos vamos a ir al cuando nos vayamos al disco y solicitemos la fauset bueno de momento está dando falla entonces antes de enviarlo hay que fijarnos si a otra persona ya le dieron de momento a la grabación de este vídeo está fallando y bueno de fauset bueno actualmente fallando pero cuando tú envías esto el bot te va a responder y te va a dar aquí enviado y te va a dar un hash ese vas a copiar y ese vas a pegar acá si quieres me puedes seguir en twitter y yo les voy a avisar o en el grupo en telegram para que puedan realizar esta tarea mientras tanto también puede realizar la segunda del galce y bueno aquí sería lo mismo suministrar nuestro feedback le damos estar y aquí podemos escribir lo que nosotros queramos aquí pues sería la misma tarea de la vez pasada del dar like y retweet el mismo link vamos a pegar y aquí en testnet 4 nos vamos a ir acá a esta página y vamos a hacer staking cuando ya recibamos los fondos pues acá vamos a buscar vamos a conectar nuestra wallet y vamos a buscar algún validador para hacer staking y bueno los baúles están llenos entonces qué vamos a hacer vamos a hacer las primeras tareas de galce vamos a obtener fondos y cuando se abran los baúl yo se los voy a traer en un vídeo o les voy a avisar por twitter o por telegram nos vamos a tener nos vamos a mantener activos y esperar a que puedan o podamos delegar más muy bien eso sería todo nos vamos a ver en un siguiente vídeo muchas gracias